El Teguay Viki ¡Te atrasa! ¡Ahí esta! ¡¡¡No!!! ¡Ecojido! ¡Ahah! ¡Buenco! ¡No se es mi esposa! ¡No se viste! ¡Buenco, dad! ¡Buenco, no se viste! ¡No! 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 ¡A dónde quién te va? ¡Nada! ¡Coño! ¡Viva! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos! 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 ¡SUSCISI EMBARRADO! ¡Véjame! ¡No estás malo, no estás malo! ¡José! ¡Constraiuo! ¡Qué deseas! ¡José, venria! ¡Véjame! ¡No hay un gol! ¡No hay, network! ¡Suscríbete! 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 ¡Fanyak! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡ikhá! ¡Aquí no te parecés! ¡Lóng! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Espadio! ¡And that's the game!